Chile, 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 Chile Ay, el Chile me gusta el Chile Los chiles rellenos El chile colorado El chile colorado A Erichine gusta el chile Le gusta Jalapenio Le gusta el chile verde A Erichine gusta el chile Le gusta Jalapenio Le gusta el chile verde Y también el habanero A Erichine gusta el chile A Erichine gusta el chile A Erichine gusta el chile A Erichine gusta el chile